Música Decenas de campesinos de Copándaro, Taretan, Salvador Escalante y Chucándiro se manifestaron para solicitar que se brinden los programas para pequeños y medianos productores de estos municipios. La manifestación que se llevó a cabo de manera pacífica en las inmediaciones de Zagarpa no fue afectada a la vialidad ni la entrada a dicha dependencia. Cada destacar que con este recorte se verán afectados cerca de 500 productores de los diversos municipios. Así lo informó María Elena Medina Ferreira, secretaria general de la Asociación Campesina Cardenista del Estado, quien además aseguró que son ocho programas los que sufrirán dicho recorte. Medina Ferreira aseguró que la manifestación no cesará hasta obtener respuesta por parte de las autoridades. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Marilí Ortega, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó